El suceso musical más grande de los últimos tiempos que estremecerá Todo Chincha. Está por suceder. Sábado 8 de febrero. El epicentro será en el local. Rinconcito Huancamericano. A media cuadra de la Plaza de Pueblo Nuevo. Sí, Todo Chincha celebrará el grandioso aniversario artístico de la Princesa Villera. La vida es perdida en los cantos. Eli. Una cerveza y más cerveza. Eli Corazón y los Amaris. Para esta formidable celebración retorna después de dos años. No olvidaré. La única, la auténtica Chinita del amor. Amigo. Y ahorita. Yo soy pasajero en tu vida de amor. Y ahorita Lizeth y a Narico. Me dirás. Sí. Porque Chincha la reclamaba. Vuelve la fenomenal Yarita Lizeth y a Narico para cantarnos sus exitazos en vivo en más de tres horas de concierto. Y además, Yarita Lizeth estrenará sus primicias dos mil veinte. Invitados. A las cinco de la mañana. Leonel Romero y Yulisa Girón. Sonido internacional. Escenario panorámico. Pantallas con luces LED. BIMS. Espectacular. Máxima seguridad dentro y fuera del local. Sábado ocho de febrero. En el local Rinconcito. Juan Cabelicano. A media cuadra de la Plaza de Pueblo Nuevo. Chincha. Desde las siete de la noche. Garantiza Promotora. Romero Romerito. Y Marco Producciones.